Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con una nueva serie para el canal si todo va bien, si no salta ningún copyright, crucemos los dedos, porque tenía ganitas, por fin tengo Quantum Break, como podéis observar, y la verdad es que le tenía ganitas, porque habla bastante bastante bien del juego, y es de los que me gustan a mi, de los que combinan la cinemática con las acciones y con las decisiones que tomemos, así que ya es que paso de decir nada más, vamos a probarlo, que es lo que interesa así que le vamos a dar a jugar, tengo que quitar esto de aquí, que me está molestando, vale, ajusta el brillo hasta que el logotipo de la izquierda desaparezca y el de la derecha apenas sea visible de la derecha apenas visible, bueno, lo vamos a poner así mejor, vale o así vamos a ponerlo así vale, este icono indica que el juego está, vale, guardando el contenido, perfecto la serie de Quantum Break te permite ver lo que sucede dentro de Monarch Studios cada decisión que tomas afecta al futuro, este icono significa que estás viendo una consecuencia directa de una acción que has hecho o sea, eso es bastante interesante vale, vamos a ir a opciones mostrar tutorial, sí, tenemos, sí, sí yo muchas veces soy de las que digo pa' qué ya aprenderé, ya aprenderé pero cuando llega el momento cuando llega el momento me cago en todo porque no sé qué hacer entonces vamos a dejar el tutorial, sí, eso sí configuración del mando sensibilidad al apuntar vale, yo soy muy bestia con lo cual lo vamos a bajar un poquito ayúdala a apuntar completa no, completa, baja completa, completa por favor y aún así me va a costar me conozco, me conozco eh... ayuda con poderes temporales por supuesto que sí invertir cámara, no invertir cámara, no fuerza de vibración fuerte, fuerte perfecto eh... eh... una cosa ah, vale vale, vale, vale ya decía yo mmm... vale, audio volumen de los efectos de sonido sí, los queremos altos volumen de la música la vamos a bajar un poquito la vamos a bajar al 50 volumen de diálogos bien, bien desactivar desactivar música registrada vale, esto me habían comentado que lo traía o sea, que esperemos que nos ayude para que no salte ningún copyright podamos tener todo el juego en el canal porque eso quiero o sea, mi intención es empezar y acabar el juego cueste lo que cueste así que vamos a poner eh... sí desactivar música registrada eh... desactiva la música registrada en el juego ideal para transmitir el juego perfecto modo de... modo de bajo rango dinámico activa esta opción si tiene su sistema de sonido de baja calidad no, no me hace falta idioma de textos español España of course perfecto genial idioma inglés vale, sí porque creo que no hay español México no, no me interesa si no es español de España no me interesa porque estoy acostumbrada a ello y oírlo en sudamericano me... me va a rayar porque ya tengo las voces de los... de los actores un poco asimiladas al... al español y también un poco asimiladas al inglés ya porque alguno de ellos salió en otros... en... 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 diferentes series que... que sí que he visto parte de ellas en... en inglés así que... pese que mi inglés es bastante malo lo reconozco así que vamos a... eh... atrás y... nueva partida vamos a poner fácil porque poniéndolo en fácil conociendo mi nivel de jugabilidad o sea... de... de habilidad en el juego voy a morir muchas veces así que... fácil ¿es tu primera vez en el juego de disparos? no pero sí te interesa... eh... te interesa más la historia que una experiencia de juego exigente? of course que sí me interesa mucho la historia este te encantará perfecto gracias pues nueva partida fácil vamos a... es que le di al botón que no era perfecto vamos allá vamos allá tengo ganas de empezar tengo... uuuh muchas ganitas no se me ha quedado bugueado ¿verdad? esto queda así ¿no? vale experimento de la universidad acto 1 parte 1 voy a copiarlo acto 1 parte 1 uuuh vale uuuh vale también tiene superpoderes Jack ambos... ambos los tienen Jack que pasada que pasada los ojos que chulo se ve vale vamos con el principio se ve de putísima madre para ser consola reconozco que para PC se vería mucho mejor aunque parece ser que este juego no fue ideado para PC con lo cual se va a ver casi igual de un lado a otro pero bueno supongo que la única diferencia será la grabación y los FPS y esas cosas pero bueno vale Paul dijo que lo iba a arreglar prefiero pero no vaya a estar de prisa por favor como mola tío de verdad vale estamos en la universidad que se supone que es donde están haciendo el experimento este ¿no? pensé que le iba a chocar el puño él estaba dando el cambio o la moneda o lo que sea joder es que se puso tan así que dije nada le va a chocar así el puño vale 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 tenemos que reunirnos con Paul está en el patio vale está en un patio uuuh que me vibra aquí hostia puta como ve vale mira a la derecha mira a la derecha vale vale un edificio moderno con luces encendidas bueno ahí tenemos la flechita o sea que la flechita más o menos nos indica donde está ¿no? debe de ser ese edificio moderno dios que asquito da esta puta universidad en serio está todo guarrete ¿qué es esto? localiza objetos narrativos en el mundo para sumarcierto más en la historia de quantum break puede revisar los objetos narrativos que reviste hasta ahora dentro del menú del juego línea de tiempo me está poniendo negra la camarita con con los claroscuros y los enfoques ya eh vale ah o sea tenemos 16 objetos tenemos 16 objetos si los encontramos a lo mejor supongo que nos darán algo ¿no? esto es para hablar no me interesa esto línea de tiempo de Monarch hecha por Amy problemas de Monarch en el 99 compró todas las empresas en el 2000 evadió preguntas en el 2001 compró a los medios en el 2006 compró Gold Island o Gold Island o como quieras como quiera que se llame tiro bajo los monumentos vale en el 2008 o sea que esta empresa guapa guapa ¿no? esta empresa tocando las bowlers supongo que será por aquí supongo que será por aquí como se ve todo tío de verdad que guay vale X ¿por qué tengo la manía de darle a la? que flipe de sitio ¿no? este es el de meñique ¿no? el de juego de tronos si no se parece mucho uy le tengo que dar muy despacito para Dios no me salen las palabras vale es que me da por darle la tío que pintas tienes tú con ese pantalón chino y una camiseta de stonecrow 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 ok o sea que tengo que sentarme aquí voy corriendo a todas partes no puede ser vale hemos encontrado tres ya y un logro discurso de mercadeo has dejado que Paul hiciera lo suyo bueno pues si ya que estamos aquí vamos a hacer el juego en plan guay de momento vale en teoría a rotating black hole crea una deformación en el espacio potencia allowing travel through both espacio y tiempo años William Joyce tu hermano me bróder la existencia de cronón particles ahora conocido como Meyer Joyce particles que llaman un todo encompassing field que enable la constante y constante progresión de tiempo aquí en Proyecto Promenade hemos combinado ambos estos teorías no mola que se pueda manipular el tiempo en serio porque aunque haya buenos propósitos siempre se puede joder todo sigue a Paul vale vamos a seguir a Paul que mal rollito cuánta seguridad cuánta cosa uy pedazo pared de hormigón hay aquí vete andando vete andando vete andando vayas corriendo a todos los lados es es esto what the fack what the fack you're looking at the biggest discovery of our time it's impressive but will's the scientists what you need me for there's a reason we're doing this at 4am jack No me mola. En realidad no, no lo conozco. Uy, espera, espera. Aquí tenemos algo más. Vale. Nos hemos dejado unos cuantos por el camino, ahora que lo recuerdo. Uy, uy, qué prueba. Así adquirimos tú y yo los poderes. Sí, sí, legales. Ya, claro. Uy, tenemos otro, tenemos otro. Tenemos otro, tenemos otro. Uy, ¿qué has hecho? Ayuda a Paul con el experimento. ¿Qué tengo que hacer? Activa el núcleo. Uy, qué mal rollito me da esto. Qué mal rollito me da esto. Va a explotar todo, ya verás. Uh, me está vibrando todo. Ah, vale, vale. Vale. No lo estamos rompiendo, entonces. No lo estamos rompiendo. Qué mal Talk? El cuello replicó los efectos de un micrófono rotativo, así que activarlo puede ser un poco... intenso. Un fonofono rotativo? ¿Qué exactamente estamos testando aquí? Te vas a descubrir. De esta manera, tenemos que elevar el corredor. Justo como en los tiempos, ¿eh? Un poco ilegal, moderadamente recluso. Yo había elevado algo con Paul en el pasado. Puedo ver que esto era diferente. Todavía, no entendía cuánto más grande y cerca de alcanzar las consecuencias de esto. ¿Cómo podía? Lo conocía a Paul. Lo jugó genial, pero pude ver que estaba nervioso. ¿Y aquí qué va a haber que hacer? Uy, qué mal rollo me da. Venga, hombre, coño, coge la llave, no seas lerdo. Uy, hasta... Uy, ya, va, vamos bien. Al mismo tiempo, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Cómo? Este es un corredor para... ¿Estás, en realidad, vas dentro de esa cosa? En la máquina, a través de tiempo. Es una máquina de tiempo. Voy a ser la primera, Jack. Y tú eres mi witness. Esto es locura, Paul. Y esto no puede ser seguro. ¿Qué pasa cuando... ¿Y si me meto yo primero? ¿Cuál witch? ¿Este witch? ¿O switch? ¿Qué already przez? Estuvimos con el Oczywiście,ok? ¿Estoy viendo dos iguales? Estoy flipándolo Acabas de multiplicarte Exactamente Joder, pensé que lo iba a matar Cuando dijo lo de tu futuro Maldito, lo que sea Joder Y si no lo haces Exactamente No mola Vamos, vamos Vamos Uy, 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 uy син, uy, 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 uy. What the fuck Uy, mira, el del señor de los anillos La vamos a cagar, te lo juro ¿Pero qué? ¿Pero en serio? No, 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 no Porque siempre la cagas, tío Siempre la cagas No, ahora dices no Pero primero bien que apokitabas a la puta cara, eh Qué malo que nos ha dado Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está? ¿Pero qué pasa aquí? Estaba para allá Claro, en cierto modo a él también le afectó, ¿no? Buah, qué guay Lo de las venas de la mano y todo Qué fuerte Muy tarde, ¿para qué? Vale, hay que ayudarle Hay que ayudarle Mal rollito ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen todos? Vámonos, vámonos Vámonos Venga, entra, entra Entra Y cierra eso Entra Vamos, vamos Sigue a tu hermano ¿Es tu hermano? Sí Uy, ¿en serio? Venga, vamos, vamos, vamos ¿Por qué vas tan lento? ¿Por qué vas tan lento? Qué pasada Cuando salen las cinemáticas De verdad ¿Podemos hacer eso? What the fuck Quítalo, quítalo Fuera de esto No quiere iniciar sesión Buah, qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Sí, sí He acabado de Sí Vámonos Vámonos Venga Pero quédate la pistola A este le puedo coger cosas He escogido muy bien la pistola Vale, guay Uy, que se me va Uy, no golpes a ese hombre No golpes a eso Vale, vale, vale Uy, vale, vale, vale Uy, míralo a él Míralo a él Vale, el problema es que No sé cuándo estoy Ah, vale Ya me lo dice él Iba a decir No sé cuándo es cinemática Y cuándo es lo que tengo que hacer yo No grites, no grites No grites No grites Pero qué hace ese hombre golpeando la pared A mi hijo Por favor Eso moló lo del Sí señor Sí señor Grande Vamos, venga Muévete, coño Muévete Venga No puedo seguir avanzando A ver, hombre Avanza, avanza, coño Pero sin hacer ruido Hombre de Dios Qué manía De hacer ruido Con las cosas Cuando se está escapando ¿En serio?